Amigos de Tu Casa TV en directo, un placer saludarlos y el día de hoy estoy en un taller de pura belleza, naturaleza y si pudieran oler la frescura. Bueno, pues estamos en el taller de Jonás y hay muchas flores que siempre nos alegran en los momentos más importantes de nuestra vida. Y ahorita Jonás nos va a platicar qué es lo que se usa y no en un ramo de novia. ¿Cómo estás, Jonás? Muy bien, ¿y tú, Pola? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu taller. Y estamos felices de poder aprender cada día más sobre las flores y qué momento tan más importante en el de una mujer o un hombre que es la boda. Así es, pues efectivamente el detalle especial que toda novia debe de tener, pues sin duda alguna es el ramo, que es el elemento principal de un ajuar de novia para ese gran día de la boda. Porque pues todo el mundo espera ver a la novia, sí, ver el vestido, sí, pero adornado, ¿por qué? Y pues nada más y nada menos que por un espectacular ramo de novia, pero siempre tener la idea acertada de lo que este lo es, que es solo un accesorio. El color amarillo en un ramo de novia es odio. ¿Qué? Significa odio. ¿Odio? Sí. Entonces, un error garrafal es que una novia utilice en su ajuar un ramo de color amarillo o un ramo que lleve colores amarillos. Lo puede llevar para uno de los ramos de servicio. Ramos de servicio se les llama al ramo que se ofrece en la religión católica o en la religión cristiana, el que se ofrece en el altar. El azul está permitido como detalle en la liga, ¿ok? La liga de la novia siempre debe llevar el color rojo, que es la pasión, y el color azul, que es la pureza. Hoy en día los novios son demasiado exigentes con los detalles florales al momento de una boda. Obviamente, pues, un buen novio es el que te va a regalar unas buenas flores, siempre. Claro. Entonces... Se desayista y que tenga... Al momento de la boda vienen los quisquillosos, que son los novios. Hablando de vibras diferentes, este arreglo lo vemos como más sencillo. Nos comentas que es para un jardín. Es un arreglo muy sofisticado. Sí. Es un arreglo que lo puede llevar muy, muy acertadamente una novia que se va a casar de día o que se va a casar en el jardín. Lo puedes tomar y podemos ver la naturalidad que tiene el ramo y la caída. Jonas, yo noto aquí el detalle de las perlitas que se ven divinas en el listón. ¿Está permitido llevar perlas? Ya ves que dicen que son las lágrimas y que no las puedes llevar y que no sé qué. O eso ya fue antiguo, absoluto ese pensamiento. Las perlas significan lágrimas. Entonces, no están permitidas las perlas naturales. Ok. Las perlas de utilería van perfecto con un ramo de novia porque son un accesorio que todas las mujeres pueden utilizar. Este es un buquete. Ok. Que si quieres tomarlo, ¿te quieres sentir en un momento novia? No sé ni cómo me lo mongo. El ramo va, mira. De ese lado va el ramo. Ok. Y tú lo puedes bajar, lo puedes subir. Todo depende a la medida que lleves en tu vestido y al corte de tu talla. Así que acérquense a un experto. Jonas, diles, recuérdales por favor todas tus redes. En redes sociales estamos como JonasGum en Instagram. Ahí me pueden encontrar y cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier asesoría que necesiten, pues por ahí estamos y si quieren un ramo de Jonathan Gómez con ese diseño tan acertado y con la mejor de las asesorías, los espero en mis redes sociales. Muchísimas gracias Jonas y nos vemos próximamente en el estudio. Mil gracias. Seguimos Tu Casa TV en directo.